Pocas palabras para entender un hecho fundamental. Estamos, el día de hoy, déjeme decírselo desde 10 informativo, en una época que funda, que funda toda una edad. Luis Rodríguez Bucio es el nuevo titular de la Guardia Nacional. General, General Luis Rodríguez Bucio. Y le voy a decir algo, porque esto es muy, muy importante. Cuando se constata que se trata de un general, inmediatamente detona, cual si se tratara de una bomba, la discusión. Los partidos de oposición y lo que es más importante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anuncian públicamente su protesta. Acudirán de inmediato con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo tumbar los nombramientos del presidente López Obrador por la vía jurídica? El hecho no es menor, porque se trata de la expectativa más alta que tenemos para combatir la inseguridad. La pregunta que nos hacemos todos cuando estamos en esta discusión técnica es si esta militarización del país nos resolverá la inseguridad. Y Alfonso Durazo aparece en público para decir que por donde quiera que se le vea, la Guardia Nacional es una institución civil con mando civil. Una frase desafortunada, porque si de algo tiene que enorgullecerse Luis Rodríguez Bucio, esta es su carrera militar. Y si se convierte en titular de la Guardia Nacional y debe ser un civil, o pide licencia o simplemente se retira del ejército. Pero la influencia de las Fuerzas Armadas en este nuevo proyecto de seguridad es determinante. Así de simple. Y el temor de quienes han sido críticos de esto y sobre todo de quienes son políticos de oposición es que estemos alimentando una fuerza militar que trascienda durante muchos años. Aquí nos detenemos porque hay otra consideración importante. ¿Qué hacemos con las miles de víctimas? Acaba de venir esta semana Michelle Bachelet, Derechos Humanos de la ONU, y se sorprendió del estado de guerra literal en que se encuentra México. Y parece que nos acostumbramos, pero esa es la realidad. ¿La Guardia Nacional servirá para frenar esto y revertirlo? No lo sabemos. Pero de algo estemos seguros. Hoy se inicia una era en la que el ejército, las Fuerzas Armadas mexicanas, adquieren un protagonismo que no se había visto en mucho tiempo. ¿Positivo o negativo? Ya la historia nos lo dirá. Gracias. Gracias. Gracias.